Con un total de 501.036 paneles solares, se inauguró el Parque Fotovoltaico Lorejana, ante la presencia de la titular de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, Rocío Nale. El secretario de Economía del Estado, Jorge Vidal Ahumada, detalló que en Sonora hay proyectos para 15 parques fotovoltaicos, de los cuales 8 ya se encuentran listos o en proceso de terminar. Como gobierno hay que dar facilidades para que este tipo de proyectos se puedan desarrollar y esperar los resultados de la forma más rápida y más factible. ¿Tenemos que ir caminando hacia energías renovables? Sí. Todo el mundo va caminando hacia allá y hay que hacerlo en una forma responsable y ordenada. Además, hay más de 800 pequeños o medianos proyectos fotovoltaicos, residenciales y comerciales. Vidal Ahumada expresó que con este proyecto se traerá mayor inversión y certidumbre, ya que garantiza el abasto energético sin comprometer el medio ambiente. Dentro de la estrategia de desarrollo, políticas públicas para impulsar la transición de Sonora hacia una economía menos dependiente de combustibles fósiles, con mayor eficiencia y que facilite la inversión en energías renovables. Hoy Sonora cuenta con la infraestructura energética indispensable para garantizar el crecimiento económico. Sin este insumo, la atracción de inversión pierde interés, ya que la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo y la productividad de cualquier estado. Este parque con más de 500 mil paneles solares mitigará la emisión de más de 200 mil toneladas de dióxido de carbono. Con información de Tania Vásquez, para El Imparcial, Rodolfo Gil.